Usted, su mamá se llama Clara. Sí. ¿Sí? ¿Claro? ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Su vecino a usted la conoce mucho? Claro. Claro, muy bien. Aquí está lo que le dice Clara a Katherine Orellana. Esto es rojo, fama contra fama. A ver... Mira, Katherine, yo sé que tú eres una persona tremendamente talentosa y todo el mundo a ti te lo ha dicho. Pero para demostrarle a todo ese público que aquí te quiere, que a mí me preguntan en dónde yo trabajo, en la feria, tu padre. Y donde quiera que andemos están preguntando por ti que por qué no cantas en castellano. Yo quisiera que tú demuestres tu talento, hija, en castellano, porque yo sé que tú lo haces y lo haces pero tremendamente bien. Sabes canciones de Roxana, de tantos otros cantantes famosos y que te salen muy lindos con ese timbre de voz que tú tienes. Así que yo te pediría que por ese público que tanto pregunta por ti, que tanto te quiere, canta canciones en castellano. Recuerda que estamos en Chile, hija. Chao. Te quiero mucho. ¿Y qué es lo que le dice usted a la mamá, a los vecinos? Al clamor popular. No, conversamos más allá. No, sí. Igual yo canto en castellano, pero lo que pasa es que igual me cuesta encontrar música que me guste a mí. ¿Ya? Es como súper personal. Ya, es súper personal. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo te va con esta. Don Jaime, vamos. Vamos a presentar a Catherine Orellana, opción 20. La morenaza de rojo canta esta tarde el tema Con los años que me quedan de Gloria Estefan. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Sé que algo es tan bello. Sé que sí, the one who helps you let the world Sé que tuve a la palabra en la casa Por � iC published a la saga Dicen y cómo te dejaron. los años que me quedan te los voy a dedicar a ti hacerte tan feliz que te enamores más de mi te amé por vez primera con los años que me quedan te los voy a dedicar a ti de hacerte tan feliz que te enamores más de mi te amé por vez primera y cómo imaginar vivir sin ti el tiempo te dirá si tienes fe en mí de cómo yo te amé más madre no podrá amar jamás te aseguro que los años que me quedan te los voy a dedicar a ti que me quedan la j Order típico Crash